Pero de Cochabamba, vámonos hasta Santa Cruz, porque allí estamos a nada de que se lleve a cabo la Fexpo Cruz 2021. Sin duda alguna, una de las ferias más desesperadas, donde estuvo paralizada por la pandemia, donde muchas personas se vieron afectadas. Pero se viene el 2021, un nuevo año, una nueva esperanza, una nueva temática. Para hablar de este tema, permítame saludar inmediatamente a mi invitado. Sí, quiero saludar al señor Richard Calzadilla, jefe de comunicación de la Fexpo Cruz. Richard, ¿cómo estás? Muy buenos días. Edison Restrepo los saluda. Muy buenos días, Edison. La verdad que muy contento de estar en Abdiayala a nivel nacional. Aprovecho tu medio para saludar a todos los rincones de Bolivia. Muy contento de poder estar en esta entrevista para poder llegar precisamente a todo Bolivia. Y sin duda alguna, ya estamos a casi nada, Richard. Ya las expectativas, hay mucha ansiedad, no solamente de los que van a participar de esta feria tan importante, sino también de los visitantes que dirán, ¿y cuál será la temática? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué será lo novedoso en este 2021? Sí, estamos justamente a tres días de empezar Expocruz. La feria arranca este viernes 17 de septiembre hasta el domingo 26. A las 5 de la tarde abren las puertas de Expocruz para poder recibir al público visitante. La verdad que estamos muy contentos nosotros de ver todo este movimiento antes de la feria que se ve aquí en los predios de Expocruz. No teníamos este movimiento prácticamente dos años, no tuvimos Expocruz el 2020 por obvias razones de la pandemia. Entonces, hemos vuelto a realizar esta feria presencial. El objetivo principal, que era tu pregunta también, es coayuvar a la reactivación económica de todos los sectores productivos del país. Y no solamente los 10 días de Expocruz, sino que este movimiento se ve antes de la feria. Ya desde el mes de julio habían obreros, trabajadores en construcción, remodelación de stand. A la fecha, con mucha más intensidad, obviamente seguirá este movimiento los 10 días de feria. Y posterior, cuando termina Expocruz, todavía hay este movimiento y estas intenciones de negocio para que lleguen a concretarse. Richard, ¿cuáles son las medidas que se van a asumir justamente en esta feria? Porque recordemos que, bueno, va a ser un año totalmente diferente, pero que por lo menos se logró reactivar esta feria tan importante. Sí, mire, es bueno y importante recalcar, es muy importante recalcar, perdón, que el predio de Expocruz tiene más de 150 mil metros cuadrados, de los cuales el 70% es área externa. Entonces, ahí no tenemos problemas en cuanto a aglomeración o lugares cerrados. Eso primero. Después hemos tenido ferias presenciales a principio de año, donde hemos aprendido mucho la enseñanza que nos dejó en el tema de bioseguridad. Ahora, con mucha más razón, vamos a tomar recaudas sobre este tema. Y, por ejemplo, permítanme nombrarles, tendremos el control de temperatura en los ingresos al predio ferial, entregaremos un barrijo nuevo y gratuito para todo aquel que visite Expocruz y uso obligatorio, obviamente, habrán dispensadores de alcohol en los distintos puntos de entrada y salida, tanto del predio como de ingreso y salida de los pabellones, además del área del circuito de circulación de los visitantes. Y algo nuevo sería el conteo de aforo que vamos a tener. Esto consiste en unas cámaras en las puertas de ingreso de los pabellones y en las puertas de salida de los mismos para poder controlar la cantidad de público que vaya a ingresar a estos pabellones. Entonces, Richard, surgí la pregunta. Si se va a hacer este control, ¿las personas van a tener un tiempo límite para estar en las instalaciones? Porque, recordemos que muchas personas van a asistir, y no solo estamos hablando de Santa Cruz, sino a nivel nacional e internacional que van a llegar a esta feria. Entonces, ¿cómo realizarían este control? Sí, el control que hablo yo en cuanto al conteo de aforo me refiero a los pabellones. Al predio ferial podrán ingresar normalmente porque, como decía, es al aire libre. Además, hay una gran plaza de distribución en el ingreso de la boletería principal. Ahí no habría problema. Ahora, el conteo de aforo ya entrando a los pabellones es más o menos como el control de calor, para que más o menos se entienda mejor el control de calor en los partidos de fútbol. Y también ese conteo, cuando ingresa una, dos, tres personas, eso va a ir contando y va marcando en verde primero si está libre, a naranja cuando ya vaya a estar al 50% del aforo, y pasa la aguja a color rojo cuando ya esté copado el pabellón y ya no se va a permitir que vaya a ingresar más personas. Entonces, se para ese ingreso y la cámara que está en la puerta de salida, porque la circulación va a ser obligatoria, una puerta de ingreso, otra puerta de salida, con los pasillos anchos también, eso es bueno recalcar. Los pasillos antes tenían solamente hasta dos metros de ancho, ahora van a tener arriba de cuatro metros de ancho. Las personas que vayan saliendo, este conteo va a ir disminuyendo el número y la aguja ya va a ir volviendo a naranja y a verde, y cuando esté la aguja en verde, obviamente otra vez se permitirá el ingreso de nuevo público a este pabellón. De seguro muchos se preguntarán, ¿los menores de edad van a poder ingresar? Sí, por ahora nosotros no tenemos ninguna restricción, esta es la feria del reencuentro, la feria de la familia, no hay ninguna restricción en cuanto a menores, tampoco en el tema de carnet de vacunación, al menos que las autoridades así lo determinen y nosotros cumpliremos todas las normas que ellos nos impongan. Por ahora mismo. Ahora, dentro de este marco de la feria, ¿cuáles van a ser los sectores más requeridos, más visitados? Sabemos que está siendo esperado y todo el mundo ya quiere ingresar. Sí, la verdad que el sector agropecuario es uno de los sectores más importantes y el más visitado por la familia. Tenemos el sector automotriz, igual que llama mucho, porque participan prácticamente el 100% de las concesionarias automotrices. Tenemos el sector gastronómico también. Ahora, aparte del patio de comida que es tradicional aquí en Expocruz, estamos implementando un bulevar gastronómico, precisamente con el distanciamiento que debe estar de una mesa a la siguiente mesa, pero para que vengan en familia, puedan sentarse, conversar y tener experiencias nuevas en esta Expocruz 2021. La feria del reencuentro, digo, porque no hemos tenido, como decíamos, Expocruz 2020, entonces estamos ya ansiosos de poder encontrarnos nuevamente, de estar frente a frente, mirarnos a los ojos, y eso es lo que buscamos. Richard, ¿cuánto se pretende mover, cuando hablamos de dinero económicamente, en esta feria? Porque cuando hacemos los cálculos, en años pasados obviamente varía por el tema de la pandemia. ¿Cuánto se estima? ¿Cuál es el objetivo? Sí, mire, la verdad es que nosotros, primero que nada, hemos tenido contacto con ferias a nivel internacional, con UFI, Unión de Ferias Internacionales, a la cual nosotros estamos afiliados. A nivel Latinoamérica, las ferias presenciales han retomado un 60%, 65%. Nosotros estaríamos muy contentos si llegamos a este porcentaje de Expocruz 2019. Si llegamos a un 70%, estaríamos, como le digo, ya satisfechos. Si usted quiere, pretendemos la visita, un promedio de 30 mil visitas por día a esta feria presencial, un promedio de 20 mil visitas por día a la feria virtual, porque la feria no se llevará solamente presencialmente, también habrá esta plataforma digital como apoyo a la muestra presencial para aquellos que no puedan venir por X motivo a Expocruz, puedan ingresar a nuestra página web o a nuestras redes sociales y visitar esta plataforma virtual y poder también apreciar qué producto y qué servicio tienen los expositores. El movimiento que me preguntaba usted, la verdad que es para aplaudir, no a nosotros organizadores, porque nosotros simplemente ponemos el lugar, trabajamos para que estén todos juntos, pero son los expositores los que apuestan, los que se arriesgan, los que invierten, porque son ellos los que están remodelando, remodelando, construyendo su stand, ¿no es cierto? Entonces, a estos emprendedores, microemprendedores, pymes si usted quiere también, por supuesto, a los empresarios, a los agropecuarios, a todos ellos nos debemos para que esta feria se lleve a cabo. Richard, ya para finalizar, por favor, en este momento lo está viendo todo el país, ese consejito, esas recomendaciones a todas las personas que vayan a asistir y efectivamente, Avia Ayala también estará presente en esta feria tan importante, mostrando todo lo que se va a llevar a cabo en el lugar. Bueno, primero que nada, le diría que se sientan seguros de asistir a Expocruz o a Expocruz, en este caso, nosotros estamos tomando muy en cuenta el tema de bioseguridad, hemos consensuado también con los expositores para que se cumplan todas estas normativas y les pedimos a los visitantes que también nos ayuden y que vengan con su barbijo, usen el alcohol o los dispensadores que hay en todo el recorrido de la feria, si todos estamos juntos y protegidos, esto va a salir adelante, ¿no? Richard, muchísimas gracias, ya nos estaremos viendo y ya estaremos conociendo todo lo que se va a llevar a cabo en esta feria tan importante y de paso para que nos dé un tourcito por toda la feria. Ok, Edison, la verdad que un gusto y muy contento, como te digo, de haber estado aquí a Avia Ayala y poder saludar a todos los rincones de Bolivia, yo sé que tu medio llega a esos lugares y nosotros estábamos ansiosos de poder tener esta entrevista para poder llegar precisamente a todos los rincones, como digo, de Bolivia. Muchas gracias a ustedes y estaremos, cuando ustedes nos requieran, estaremos presentes. Así es, muchísimas gracias Richard Calzadilla, jefe de comunicación de la Expo Cruz 2021, donde ya lo dijo, vamos a reencontrarnos, el punto de reencuentro de todas las familias, vamos a asistir, vamos a compartir y efectivamente a que la economía se reactive. Vamos todos con las medidas de bioseguridad.